Hoy llegamos con objeciones como las de Aguiñaga a Zurita. Objeciones que no prosperaron ya que estamos aquí. Soy Arianna Suárez. Yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Milka. Vamos ahora con los titulares. Objeta y perderás. Marcela Guiñaga presentó al CNE una objeción a la candidatura de Cristian Zurita. Y el CNE respondió, Zurita ya es oficialmente candidato a la presidencia del Ecuador. Y aunque uno pensaría que ahí acabaría la novela, pues no. Zurita anunció una supuesta denuncia de un contrato entre la empresa de Young Topic y el municipio de Guayaquil. ¿Aún no sabes por quién votar? Hay un videojuego que te permite recorrer el democraverso. El baile electoral ha sido muy ajetreado. La mayoría de encuestas ubicaban a Luisa González como clara ganadora de la primera vuelta electoral. Para bien o para mal, bueno, eso hasta que ocurrió el debate. Primero quiero agradecer a Jaco Pérez por reconocer que las mujeres somos las mejores administradoras, así que cuento con su voto, señor Pérez. Candidata, por favor, no podemos irnos de la pregunta. Tiene que responder la pregunta que se le ha planteado. Le quedan 51 segundos. Adelante. Solo agradecía. Las consecuencias del debate llegaron a revolucionar los números, que aunque es ilegal mostrarles ahora, sí le podemos decir que son números muy poco halagadores. Pero menos mal, la Revolución Ciudadana sabe cómo volver a captar votos. Su presidenta, Marcela Aguiñaga, decidió objetar la candidatura de Cristian Zurita, el reemplazo de Fernando Villavicencio, por presuntamente estar inscrito en otro movimiento, en este caso, el movimiento Reto. Así es. La Revolución Ciudadana decidió objetar la candidatura del único al que justamente le sirve la narrativa de ser perseguido. Máxima ciencia. Pero el CNE ya se pronunció. La titular de esta institución, Shiram Diana Atamaint, así es, se llama Shiram, ya dijo que la firma de Zurita en la inscripción de Reto no es real. Por eso es que esta misma noche, con ese informe, que será el descargo que le sirve a la organización política, calificaremos la candidatura de Cristian Zurita. Ya se ha respondido hace pocos minutos, porque fue solicitado el día 13 y me informan que efectivamente ese informe determina que se acepta la nulidad del registro del señor Cristian Zurita en ese otro partido político. Otra novela innecesaria que afortunadamente llega a su fin, ¿verdad? Pues no. Zurita ya aprovechó que es oficialmente candidato y decidió ir con todo contra el que está teniendo un ascenso vertiginoso. Zurita presentó una denuncia donde demuestra un contrato de Telconet, la empresa de Jantopic, con el municipio de Guayaquil, por más de 30 milloncitos de dólares. Ya Vicencio tenía una denuncia en particular que quería presentarle en el debate presidencial. Y aquí está. Aquí está. Aquí hay informes emitidos por el administrador de un contrato por 30 millones de dólares de la Corporación de la Ciudad de Guayaquil con la empresa Telconet de Jantopic. Y bueno, entre otras cosas se acusa de ese contrato de no cumplirse a cabalidad, ya que las cámaras no tienen algunas de las cosas que prometen, como el reconocimiento facial. Ante este escenario, la respuesta de la familia Topic no se hizo esperar. Fue el padre del candidato con Don Tomislav Topic, quien publicó un tuit diciendo ¡Denuncia falsa! Tranquilo, Tomi, no grite. El padre de Jan explicó que el sistema de protocolo de pruebas de analítica facial aún no está listo. Así que descuiden. Sus rostros aún están seguros en los servidores de todas las redes sociales del mundo, pero no en el municipio de Guayaquil. Y no podíamos irnos sin hablar de las elecciones que se vienen. Encima, con el silencio electoral acercándose cada vez, hay menos formas de informarse. Pero tranquilos, siempre hay ciudadanos que logran innovar para hacernos sentir más democráticos. Caridian Niyama, espero haber pronunciado bien ese nombre, creó esto que está aquí. El Democraverso. Un servidor del metaverso de Special que permite recorrer con un avatar que puedes modificar todas las propuestas de cada candidato electoral. Así es, amigo gamer. Hasta para ser más democráticos, nos tienen que tratar como niños rata que juegan Roblox. Y eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Pasen dando su like, suscribiéndose y comentando. Y no olviden ver todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales. Ah, y vean este video de un perrito llevando a su dueño obligadamente a un bar. Se lo quiere entrar para el expendio. Mira. Mira cómo lo entro para el bar. Un abrazo y nos vemos mañana.